Piñera, zombi de la izquierda. El ministro del interior dijo a los medios de prensa que el señor Piñera anunciará en los próximos días un programa de reparaciones para víctimas de la violencia policial, esto a raíz del estallido social delictual que destruyó Chile a partir del 18 de octubre del 2019. Seguramente el ministro se adelantó a la sorpresa que Piñera le tenía preparada a comunistas, anarquistas, violentistas para la celebración del primer año de su irrupción gloriosa en la Día Nacional. De Piñera se puede esperar cualquier cosa. Por eso sus adherentes, los que ilusamente votaron por el mal menor, lo único que esperan es que pase el tiempo para que se vaya y ojalá para siempre. Pero tras el adelanto del ministro, de esta nueva gracia del presidente más nefasto que ha tenido este país, nos saltan muchas dudas. Si el señor Piñera quiere regalar plata, plata de todos los chilenos a los delincuentes que destruyeron Chile y que atacaron bestialmente a las fuerzas policiales, a esas fuerzas policiales que su jefe directo, el ministro del interior, con el anuncio deja como victimarios, ¿No se da cuenta el presidente que con esa nueva estupidez se está burlando de todo un país? ¿Esa reparación va a llegar a los miles de carabineros que fueron heridos en forma salvaje durante los meses de delincuencia desatada? ¿No sabe el señor Piñera que el hospital de carabineros en ese tiempo colapsó por la cantidad de policías heridos y que cientos de ellos tuvieron que ser atendidos en el hospital militar o de la FACH? ¿No se imagina este pseudo presidente el dolor que en esos días embargó a las esposas, hijos, padres o compañeros de esos uniformados casi mutilados por los violentistas que ahora quiere premiar? ¿O estoy pensando mal y esa reparación también llegará a carabineros víctimas de la delincuencia? Todos sabemos que no, Piñera nunca ha respetado las instituciones uniformadas de Chile, en este caso muy particular a carabineros, para él que ellos guarden silencio y se sometan, para eso están, un presidente inmoral, eso es lo que tiene Chile, que penoso. ¿Habrá pensado el señor Piñera en todo el comercio que tuvo que cerrar sus puertas por culpa de esos delincuentes que ahora él pretende homenajear y recompensar? ¿Qué pasa con los grandes hoteles que tuvieron que cerrar sus puertas y todo ese comercio, mayor o menor, que simplemente quebró por causa de esta situación? Esto no solo ocurrió en Santiago, sino en todo Chile. ¿Se olvidó el señor Piñera de los edificios, viviendas, autos incendiados? ¿Se olvidó de las estaciones de metro incendiadas, semáforos, monumentos, plazas, centros comerciales? ¿No capta Piñera el inmenso daño que esos salvajes causaron a toda la sociedad chilena? ¿Tanto es el terror que le tiene a la izquierda que prefiere pagarles para que no lo sigan destruyendo? Esos dos millones de cesantes, señor Piñera, no fueron por el virus. La gran mayoría perdió su empleo por el estallido de esas bestias que ahora usted quiere indemnizar. Entiéndalo. Señor Piñera, usted dejó de gobernar el 18 de octubre del 2019 regalando la plata de todos los chilenos. No le evitará pasar a la historia como el más nefasto que ha pasado por la moneda. Alejandro Russell O'Quinton ¡Gracias! 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 ¡Gracias!